¡Suscríbete! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Nosotros somos el pueblo! ¡Nosotros somos el pueblo! Hermano, hermano, por favor, por favor déjanos pasar ¡Nosotros! ¿Qué dijiste, güey? Güey, hermano, mis huevos, cabrón Tú y tu grupo de familia tienes a su madre Y ese amigo tuyo, nomás viene aquí a tomarse fotos Mira, nosotros somos el pueblo Y en diez años vamos a seguir peleando Mientras tú trabajas para tu papi Y vives en un departamento Así que no nos compares, cabrón Que no somos iguales ¡Mira, cállate! Nosotros Nosotros somos los que financiamos Los bloqueos Tus camiones Y a todos tus gallos, cabrón Así que, ¿cómo lo hacemos, carnal, eh? Ok Está bien, güeyito Nada más que no me hubieras Sienta a fiar cuenta de mi banda Porque te parto tu madre, cabrón Y hablando de eso Suena subirte, cabrón ¿Vamos? Tenga ya% Tenga ya% ¿Vamos? Tenga ya% ¿Pueda? Tenga ya% Tenga ¡Znot... ¡Cantando! Y... Tenga ya%